¡Suscríbete al canal! ...para denunciar, mostrar, explicar lo que es el totalitarismo venezolano y los riesgos que corren aquellos países y aquellos grupos que no entienden que esto es un riesgo y que es preciso comprender que la democracia y las libertades hay que defenderlas todos los días en todos los espacios. Uno no puede ceder allí y yo creo que ese es el aporte enorme que ustedes pueden hacernos y que están haciendo y que pueden seguir haciendo y los felicito por ello. El estudio de la voz de la diáspora fue editado por la Catarata y eso se consigue en la Casa del Libro, en la librería central, a través de Amazon por pedidos. Hay varias librerías aquí, me excuso por no tener los nombres, que tienen el libro. Luego hay una página Facebook de la voz de la diáspora donde se va recogiendo no solo lo que hacemos nosotros, lo que hago yo, sino lo que está haciendo la organización de la diáspora. Este es un equipo global. Hay que recordar que tenemos venezolanos en este momento en más de 93 países esparcidos por el mundo y por eso se llama diáspora de esparramados por todo el mundo. Y luego tenemos un programa de radio que conectamos con Venezuela porque la idea nuestra es estar conectados con Venezuela porque Venezuela lo que se ha hecho es más grande. Los venezolanos que están fuera son los nuevos dos millones de embajadores que el país tiene, que lo engrandece, que lo potencia y ese programa de radio se puede ver en internet. Se llama la voz de la diáspora en buen provecho todos los lunes a las 12 del mediodía ahora Venezuela en cualquier parte del mundo. El totalitarismo produce escasez, es decir, la falta de libertad, la falta de funcionamiento, del libre funcionamiento de las empresas, la negación del derecho de propiedad privada, la negación del sistema de mercado y de las señales que dan los precios en el sistema de mercado. Lo que ha generado en Venezuela es el cierre de empresas, es la imposibilidad de producir aquello que los ciudadanos necesitan, aquello que los ciudadanos requieren, alimentos y medicinas y han colocado al país en situación de crisis humanitaria. Sí, sí, la deuda, primero que este régimen cuando inició tenía una deuda, el país tenía una deuda de 30 mil millones de dólares, en este momento supera los 160 mil millones de dólares la pública, pero la privada está por encima de los 32 mil millones de dólares, digamos, se le debe a las líneas aéreas, al sector farmacéutico, etcétera, etcétera. Bueno, Venezuela está en default, ya además ha sido hoy admitido así por las grandes empresas evaluadoras de riesgo. El régimen desde que comenzó a ejercer, desde que llegó al gobierno, se ocupó exactamente de ir penalizando y de ir cercenando libertades. Primero, el derecho de propiedad, lo fue cercenando, se crearon mecanismos colectivos de producción, que fueron además un fracaso, se crearon más de 200 mil cooperativas que convirtieron después a Venezuela en el mayor cementerio de cooperativas en muy corto tiempo. Luego crearon las empresas de producción social, luego estatizaron empresas, expropiaron, confiscaron, invadieron empresas privadas, fragilizaron el derecho de propiedad, luego cercenaron la libertad de expresión, cercenaron el libre acceso a la información. Venezuela no produce información sobre los niveles de inflación, los tienes que construir, a pesar de que es una obligación del Banco Central de Venezuela, tienes que valerte el de informes de organismos multilaterales, tipo Fondo Monetario Internacional, lo que está construyendo la Asamblea Nacional para dar cuenta del nivel de inflación. No se produce información sistemática por parte del gobierno del número de homicidios, secuestros, hurtos, robos, agresiones de género. No se produce información sobre la cantidad y el volumen de la diáspora venezolana en el mundo. Tienes que recurrir a terceros para buscar la información. Entonces es un cerco a la libertad de expresión, es un cerco a la libertad privada, es un cerco a la propiedad, es un cerco al funcionamiento en el mercado, porque el mercado es más que intercambio de bienes y servicios. El mercado es un espacio en el que se intercambian conceptos, ideas y se construye conocimiento. Entonces es un cerco a la innovación tecnológica, es un cerco al desarrollo, es una verdadera involución y es un desprecio por la gente. En el vocabulario del totalitarismo no existe la noción pluralidad o libertad de expresión y por eso quien disiente es apresado y en el caso venezolano los presos son políticos y al mismo tiempo rehenes, que se canjean de acuerdo a las circunstancias, se utilizan como valores de cambio. Y entonces tenemos presos, heridos, las agresiones que ha habido de parte del gobierno a las manifestaciones pacíficas, pidiendo elecciones, pidiendo el ejercicio, pidiendo sus derechos y el gobierno responde con armas. Bueno, porque estamos en un gobierno que es militar en modo 18 y cívico en grado 6, ¿no? Digamos, las dimensiones y es lo que soporta el régimen, ¿no? A ver, la diáspora, por primera vez a lo largo de estos 200 años, Venezuela se convierte en un país de inmigrantes. Siempre fue un país de inmigrantes. Recibimos a los alemanes en el año 1840 y se creó la colonia Tobar. Recibimos españoles y canarios, como dice el decreto de guerra a muerte, gallegos, catalanes, vascos, etcétera, por miles, por decenas de miles, por millones. Luego recibimos por centenares de miles italianos, por millones colombianos, ecuatorianos, etcétera. Y en este momento, por primera vez, se produce un proceso migratorio en sentido inverso. La gente se está yendo del país. Y se han ido del país aproximadamente 2 millones 200. Ya creemos que la cifra debe estar rondando, debe estar más cerca de los 2 millones 500, porque en los últimos dos años la hecatombe, el deslave que ha habido en el país ha sido un desastre absoluto, una verdadera tragedia que genera escasez, que convierte, escasez de medicinas y alimentos, que genera además una destrucción del valor de la moneda, convertida hoy en chapa de refresco, con una inflación que supera el 1000% este año y una inflación acumulada que nos coloca entre los primeros países del mundo en términos de inflación, que además afecta siempre a los más pobres. Es el impuesto, el más perverso de los impuestos a los sectores de menores recursos, que en este momento se encuentra, en el caso de la pobreza en Venezuela, ronda ya el 82%, como lo revela el estudio que han hecho las universidades. Entonces la diáspora está colocada en este momento en ese nivel y tiende a crecer. Y en la medida en que el régimen permanezca, en la medida en que no acabemos de una vez con el modelo socialista, que es productor de escasez, hambre, prostitución y migración, la tendencia va a seguir siendo la misma. Va a seguir creciendo la migración y la diáspora de manera muy acelerada. Mira, no me dejaste terminar antes la idea del papel de la diáspora. Nosotros creemos que, a pesar de que para el gobierno la diáspora no existe, más bien desdeña de ella, de hecho hay unas cuantas decenas de miles de jubilados y unas cuantas decenas de miles de estudiantes que no pueden acceder a las divisas para resolver su vida, lo cual significa un desconocimiento de un derecho humano, incluso desconocimientos de acuerdos bilaterales, en el caso particular de Venezuela con España. En la otra dimensión es el tema del narcotráfico. Es mucho más complejo que el narcotráfico. Estamos hablando de... Venezuela siempre fue un lugar de paso, porque el negocio de la producción de la heroína, de la cocaína, se hacía con insumos que se producían en Colombia, utilizaban insumos de la coca que provienen de Perú, y los grandes laboratorios estaban en Colombia, y en primer lugar los guardaban los grupos de Escobar y compañía. Cuando fueron eliminados los grupos de narcotraficantes, eso se quedó en manos de la guerrilla, en manos de las bandas armadas, de las FARC, etc. Entonces Venezuela era un lugar de paso, era un lugar por su ubicación estratégica, porque le queda... por ahí puede salir directamente hacia el norte, que es el más importante mercado. Y la otra vía es México. Entonces creo que allí lo que ha ocurrido, y lo que se ha venido denunciando en el mundo con nombre y apellido, lo que ha hecho Colombia, lo que lo ha hecho Canadá, lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho la Unión Europea, señalando a responsables de estar participando en los carteles, venezolanos involucrados, del alto gobierno involucrados en ese tema, denunciados con nombre y apellido por estos países, se sabe que por allí pasa con mucha facilidad la droga, como lo demostró lo que hizo el gobierno de Francia, que hizo una persecución en caliente a un envío de droga sin consultar a sus pares en Venezuela, porque suponían que sus pares en Venezuela estaban involucrados en el tema, y fue un alijo importante, más de... no sé, no recuerdo exactamente, pero eran más de 34 o 35 maletas que llegaron llenas de drogas. Entonces, el recurso proviene no solamente de la droga, proviene del manejo, del control de cambio, el gobierno cambia los dólares, que es el único que percibe dólares, porque la actividad petrolera es la que genera el 96% de las divisas en el país, esos dólares luego los revenden el mercado con un diferencial, para que tengan una idea, 10 bolívares en el mercado oficial, 60.000 bolívares en el mercado negro, que es el único mercado que existe, que es el único mercado. Entonces, esa ganancia se la quedan aquellos que están, los que uno llama los emprendedores sanguijuelas, que se articulan, entonces fungen como testaferros, socios, etc., y comienzan a lavar dinero en todo el mundo, y uno de esos sitios donde se está lavando dinero es en España, la Guardia Civil decomisó, bueno, decomisó no, hizo el estudio que permitió detectar los recursos en Andorra, parte de los cuales pertenecían a una persona que hoy ha sido extraditada, o cuya extradición se está analizando hacia Estados Unidos, que fue viceministro de Venezuela en el sector eléctrico, otro que fue director de una de las empresas eléctricas de Venezuela, que fue estatizada. Entonces, el tema no es solamente narcotráfico y lavado de dinero, sino que también tiene que ver con corrupción y lavado de dinero, y eso está ocurriendo, y hay que hacer un seguimiento, porque con parte de esos recursos que son de los venezolanos, se están afectando los derechos humanos fundamentales, ese hurto ha impedido utilizar recursos para las medicinas de los venezolanos, ese hurto ha impedido, que además son recursos propiedades de todos los venezolanos, le han metido la mano en el bolsillo a todos los venezolanos, los han desfalcado, pero además le han impedido mejorar sus condiciones de vida, afectando entonces los derechos humanos fundamentales del hombre. La verdad es que tiene que ver con la resonancia de estos nombres. Hay, por ejemplo, presos que son personas muy humildes, de la policía venezolana que llevan 12, 13 años presos, y que tampoco aparecen, y ese es un esfuerzo, yo creo que hay que sacar los nombres de todos los venezolanos, hay organizaciones no gubernamentales que lo están haciendo, que están repartiendo la información en universidades, en posgrados, se los entregan a periódicos. Lo que pasa es que yo me imagino que con el tema de la noticia se está manejando de manera inadecuada, pues no, creo que Venezuela tiene muchos presos, más de 300, y por supuesto, estás tocando a aquellos que tienen más relieve, que son referencias políticas, que son importantes, creo que no es un hecho deliberado, sino que es como un manejo inconsciente de este tema, y habría que prestarle más atención. La situación en Venezuela no solamente es presos políticos, la inflación galopante, etc., es que hay economías que han salido de las guerras en mejores condiciones, es decir, aquí se ha caído, se ha contraído el Producto Interno Bruto en más de un tercio en los últimos tres años, más las caídas a sus previas, estás hablando de que Venezuela ha perdido muchísimo, pero es que además nos están dejando un terreno absolutamente minado, nosotros tenemos problemas por todos lados, Petróleos de Venezuela, que es la gran empresa que produce, la reserva que produce los ingresos en divisas, produce un tercio menos de lo que producía cuando llegó este régimen, pero tiene cuatro veces más trabajadores, entonces todas las empresas del Estado están en rojo, el color que ellos representan, en todos los sectores, pero hay zonas del país, hay regiones, en España serían las comunidades autónomas, en las que están concentradas el mayor volumen de empresas, de las grandes empresas de aluminio, hierro, oro, aceros, etcétera, y allí son bombas de tiempo, y el sector eléctrico está en una situación muy grave, y el internet está en una situación muy grave, y la infraestructura del país, entonces son demasiados frentes que nos están dejando, y la única manera de poder salir de todo esto es con unidad, pero sobre todo unidad para poder mantener los cambios, y hay que establecer unos puntos mínimos, unos acuerdos mínimos de toda la sociedad, en la que todos quepamos, porque es que si no, no vamos a poder avanzar, quien pretenda avanzar de manera aislada, se va a encontrar con un hecho, que es que tiene minas por todos lados a punto de explotar, además, en el caso del agua, por ejemplo, el suministro de agua es un tema muy terrible, hay zonas del país en las que el agua es casi un objeto de contaminación, digamos, ella misma contamina la sociedad, como es el caso del lago de Valencia, y los habitantes que viven en esa ciudad, pero están reapareciendo enfermedades, que Venezuela eliminó primero en todas las Américas, está apareciendo la difteria, el paludismo, etc., entonces nos estamos enfrentando en el campo educativo, en el campo de la salud, en el campo de las infraestructuras, y eso no se puede resolver si no es con mucho consenso y con mucha unidad. Primero, nos vamos a enterar de que la situación es peor de lo que creemos, cuando podamos tener acceso a las cifras, los datos son muy preocupantes, estamos hablando de 82% de pobreza, eso no se soluciona, tú puedes cerrar perfectamente una empresa en media hora, abrirla te requiere tiempo y además creación de condiciones. Luego tienes un tramado legal muy pesado, digamos, aquí las leyes van desde control de precios, hasta qué destinas para el apoyo a A, B, C, D, digamos, el tramado legal, las 200 leyes poderosas, además tienes los consejos comunales, que son dispositivos que han creado, esto requiere tocar el piano con los 10 dedos y manejar la zurda y la derecha, digamos, hay que manejar todo, esto no es, aquí no hay pastillas simples, aquí no hay recetas de paso uno, paso dos, hay varios grupos que están trabajando en Venezuela y en el mundo, en qué es lo que hay que hacer, se ha estimado que vamos a necesitar apoyo de los organismos multilaterales entre 60 mil y 100 mil millones de dólares para poder, bueno, tienes que, tú no puedes dejar a la gente sola, digamos, y la gente necesita medicinas y las medicinas de la ayuda humanitaria te la van a dar por dos meses, tres meses, pero tú no puedes mantener, no puedes vivir recibiendo ayuda y las medicinas cuestan y hay que darle a la gente lo que hoy no tiene y tienes siete venezolanos, casi de cada diez están entre la informalidad del desempleo, eso no se resuelve fácilmente, eso necesita, entonces aquí yo creo que hay grupos trabajando muy serios, que están además metiéndose en las estadísticas, tratando, sabiendo que son imperfectas, pero que todavía nos faltan datos, pero están trabajando seriamente, porque tenemos que hacer cosas en salud y hay que hacer inversiones, pero esas inversiones necesitan recursos, y tú no le puedes decir a la gente que pague lo que no tiene, cuando la inflación está en mil por ciento, cómo haces para controlar la inflación, cómo haces para eliminar el control de cambio, con qué te apoyas para hacer esas, bueno, todas esas cosas las están pensando distintos proyectos, y todos indican que es muy difícil hacerlo, que vas a necesitar apoyar a sectores amplios, no pequeños, amplios de la población por un tiempo, porque es que si no, el cambio no puede avanzar, si tú no puedes llegar ahorita a decirle a ciento setenta mil trabajadores, ciento cuarenta mil, mira, váyanse, ustedes no trabajan más acá, eso no lo puedes hacer, eso te mata cualquier proyecto, necesitas avanzar, sabiendo que estás como elefante en cristalería, pues no, que cualquier error se cobra carísimo. Mira, esto es un juego más amplio, es decir, como hablábamos en la conversación, Venezuela no es, esto es el foro de Sao Paulo, aquí estamos jugando en una escala global, aquí estamos hablando del comunismo reconvertido, el comunismo fariseo, porque en lugar de hablar de lucha de clases, habla de populismo, y de la transversalidad de los problemas, tipo la tesis del populismo de Ernesto Lacroix, que le alimenta a varios partidos, entre ellos el de España, acá con Podemos, entonces tienes al foro de Sao Paulo atrás, tienes Rusia, está jugando, fíjate que en estado, aunque no es ayuda en términos económicos, porque tampoco Rusia está en buenas condiciones, porque está afectado por el tema petrolero, y la mala gestión, quienes se retratan en Naciones Unidas, son los rusos y los chinos, y los chinos han hecho una inversión, tienen unos préstamos mil millonarios, que intentarán recuperar, de alguna manera, de lo que le han prestado al gobierno de Venezuela, para que haga campañas electorales, porque al final ni siquiera, ha servido para resolver cosas de fondo, en el caso venezolano, entonces sí, este es un juego mundial, en el que Cuba tiene una relación importante, porque el gobierno venezolano, tiene una relación extraña, que es más digna de análisis psicológico y psiquiátrico, que de análisis económico y político, yo publiqué hace poco, esa extraña relación, en general los países que ponen los recursos, y Venezuela en el caso de Cuba, los está poniendo, pone el petróleo, Venezuela se desvive, para que los cubanos tengan, el gobierno cubano tenga, los 100 mil barriles, que piden, mientras todo el Caribe, redujo a la mitad, la cantidad de petróleo que perciben, por todo el tema, de la crisis de precios, que aún están elevados, por encima del histórico en Venezuela, pero que, la gestión del totalitarismo, que al final, centraliza y estatiza, lo que ha hecho es, destrozar, no hay empresa del estado, que esté en número, entonces, todo esto está vinculado, con ese modelo global, que no se queda en Latinoamérica, que tiene expresión en España, con la gente clarísima de Podemos, que es la franquicia, del gobierno venezolano en España, que tiene expresión, con Melenchón en Francia, que tiene expresión, en las universidades, y centros de investigación, que llega, que es una red, mucho más compleja, que la simple relación, de Venezuela con Cuba, es un tramado internacional, que en el caso de Latinoamérica, se extendió en un primer momento, por los lados de Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, intentó desestabilizar en México, con la llegada, con la posible llegada, de Labrador, etcétera, digamos, que la cosa es mucho más compleja, que es un juego global, en el que Cuba es una empieza, importante del comunismo global, pues no. Yo creo que está aquí, digamos, nosotros en un primer momento, cuando Chávez dio el golpe de Estado, y que fue derrotado por la vía, con los instrumentos de la democracia, la cosa estaba, uno creía que la cosa estaba bien, y uno repetía, a cada momento, no, Venezuela no es Cuba, Venezuela no es una isla, Venezuela es un país desarrollado, Venezuela tiene recursos que le interesan, a un gran aliado que es Estados Unidos, tenemos un socio cercano que es Colombia, con un flujo comercial fronterizo importante, de 6 mil millones de dólares, y nosotros decíamos eso, yo siento que eso mismo se dice en España, España no es Venezuela, España tiene a la Unión Europea, España tiene unas normas, etcétera, y ahí está ocurriendo lo que estamos viviendo en Cataluña, donde hay unos ciertos sectores, que no solamente quieren independizarse, sino que quieren independizarse de España, de Europa, del euro, que son los, digamos, los procomunistas, que quieren romper con todas las reglas del sistema de mercado, y la empresa privada. El pueblo venezolano ha venido con altibajos, ha venido peleando, la mayor expresión de ella fue el resultado electoral del 16 de diciembre de 2015, que jugando en un campo inclinado, y el gobierno como árbitro, sin embargo ganamos por goleada, que era difícil, porque la gente piensa que hay elecciones, eso no es, el tema es cómo manejas las bases de datos, cómo trasladas a los votantes, cómo actúa la fuerza armada, facilitando o entorpeciendo las elecciones, digamos, el tema es mucho más complicado, y así todo le ganamos la, ahí se cambió la correlación de fuerzas, que ha venido creciendo, el gobierno está absolutamente aislado nacionalmente, internacionalmente, tiene que, ¿cuál soporte tiene? Bueno, tiene el soporte de una parte de la cúpula militar, y tiene el soporte del sistema de justicia que controla, que le ha permitido cometer todos los desmanes que ha venido cometiendo hasta ahorita, creando una asamblea nacional constituyente al margen de la constitución, que nada más ellos se creen, digamos, que no lo acepta los países latinoamericanos, el grupo de Lima, que no lo acepta la Unión Europea, que no lo acepta Canadá y Estados Unidos, entonces, se la creen ellos mismos, ¿no? Ahora, tienen el soporte de los militares, tienen el soporte de la cúpula, y el rechazo de toda una sociedad que no tiene armas, digamos, porque la única posibilidad que tiene el pueblo venezolano, es de sacarlos por la vía democrática y electoral, no existe otra, y por supuesto, con la presencia, y el apoyo, y el respaldo internacional, con la presión que desde afuera nos están prestando, de hecho, nos las están prestando, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, con las sanciones a los voceros, sin, tratando de afectar en la menor, en la menor medida posible, al pueblo venezolano, porque es evitar que recaiga sobre quien no es responsable del problema, la responsabilidad y las consecuencias del mismo, ¿no? Entonces, la mezcla de ese apoyo internacional que nosotros pedimos que continúe, más la presión nacional, y el pueblo lo que requiere es un buen liderazgo, que logre acordar este plan mínimo, que entienda que la única forma de ir, de ganar y de salir del régimen es unidos, y la única forma de reconstruir la democracia, las libertades y la economía es unidos, no hay otra opción, porque lo otro es una llamada al fracaso, un fracaso garantizado. ¿Qué es lo que se ha hecho? Las agresiones a los medios, a las universidades, hay cada vez más datos. Las últimas declaraciones, la última, lo que acaba de hacer, la que fue fiscal general de la República de Venezuela, que fue además, nadie puede decir que no era adepta al gobierno, era miembro del gobierno, y que hoy haya pasado a la oposición, haya pasado a denunciar, e indica que, bueno, que estamos, que la sociedad está buscando un espacio, porque la única forma de crecer es sumando, digamos, cuando nosotros fuimos, si vemos el primer resultado electoral, nosotros sacamos el 40, cuando digo nosotros, en la sociedad que no votó por Chávez, sacamos, creo que 44%, Chávez sacó el 56%, y en las distintas elecciones, mantuvo, de alguna manera, un porcentaje elevado. Cuando la cosa cambia, y la única manera que cambia, es que aquellos que votaron, que aquellos que estuvieron con el gobierno, hoy no lo estén, y bienvenidos los que estuvieron con el gobierno, y hoy no están, hoy estamos, viendo, como personas, que antes eran, referencias, los ex ministros, que han pasado a la oposición, o al consenso nacional, más bien, miembros del partido político, del gobierno, que han generado rupturas, que se han salido, que se han desmarcado, oye, todo eso lo que hace es sumar a favor de la democracia, y ampliar la base social, que nos permita recuperar la democracia, y recuperar el país. Yo creo que el partido lo vamos ganando, tenemos que evitar meternos nosotros los goles, y la manera de evitar meternos los goles, es poner un poco de orden, y entender, sentarnos, y entender, que unidos, es la única manera, y es la única forma que tenemos, de salir del totalitarismo, que repito, no es solo Venezuela, es una red global, que está jugando duro, y que en Venezuela, se está desarrollando la vacuna, en contra del totalitarismo, que va a ser muy útil, no solamente para Latinoamérica, sino también para Iberoamérica, e incluso la Europa Latina, donde hay muchos riesgos, de que ese virus del totalitarismo crezca. Gracias. 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 Gracias.